Bueno, Rafael, ¿y qué es lo que tú tienes por ahí? Mira, me encanta hablarles a ustedes de esta Caribia, esta bebida que es un Ginger Drake. Que, oye, de verdad que hablar de Caribia es una aventura, ya que tiene esta sensación de picantico ahí en la garganta por este jengibre que trae, que nos encanta. Lo puedes beber en su estado natural, ya que viene sin alcohol, o puedes hacer unas mezclas de destilados ahí bien exquisitas, ya que este Spicy Ginger Drink tiene un sabor exquisito. Recuerda que es distribuido por Mejín y Alcalá, sello de éxito para todo el país, ya que lo puedes encontrar en los principales supermercados y tiendas de conveniencia. Así que consume Caribia. Seguimos con Isaac Ramírez. Mira, el tema de los chips, déjame decirte que el más afectado es Motorola. Está bajito ese micrófono tuyo, ¿qué pasó ahí? No sé, tú me estás bajando. No, yo, ajá. Pero venimos de estar bien, venimos de estar bien, venimos de estar, deja, deja puyar. Yo nada, yo de aquí estoy lejos, muy lejos de ti. Todavía, mira, todavía tengo como un glitch con el tema de la semana pasada, creo que fue que me, no, la semana anterior a esa, que mucha gente habló del micrófono, pues hoy cambiamos el micrófono. Pero que se oye bajito, yo te estoy oyendo bajitico, bajitico. Pero no entiendo por qué, si todo está normal. Cuando tú me silenciaste, cambió algo, pero no, no, no sé. Igual el sistema. Dice Nelson Suárez, el bacanito, que desde hace rato que tú estás bajito. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta, porque tú sabes que no puedo estar pendiente de tantas cosas. Los settings, checa los settings, pero dale para allá o comienza a vocear como el pachá. No, 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 voceado no, voceado no. Nunca voceado. Acércate el micrófono quizá un poquito más a la boca. Sí, déjame ver. Sí, déjame ver. Te ves raro. Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¿Cómo te...? ¿Me ven mejor? ¿Se escucha mejor? No. No, ahí no. No. Se empeoró. Dice Claudia de nuestras redes que te escuchas bien, así que dale para allá, Isaac. Sí, pero una cosa es cómo se escucha en YouTube y otra cosa es cómo se escucha en radio. Acuérdate que son dos cosas. Un reporte de radio, cómo se escucha Isaac, así que... Sí, pero que me pregúntale ahí al máster cómo se escucha. Él es el que me está diciendo, dale para allá, está tranquilo, que él que se faje ahí, que suba tu voz. Ok, miren, dentro de... Yo creo que tenemos unos tres, cuatro meses hablando de la situación de los chips y qué es lo que ocurre. Recuérdense que cuando nos fuimos a la pandemia, pasamos más de un año con muchas de las plantas que se encargaban de fabricar estos chips, las que se encargaban de proveer los componentes, las minas que se encargaban de los metales raros, de extraer los metales raros para la producción de estos chips, todo se paró, todo colapsó. Y en el intervalo se aumentó la fabricación de computadoras. Recuérdense que estuvimos hablando de que las laptops aumentaron más del 25, 30 por ciento durante la pandemia. Eso hizo que se consumiera las reservas de chips que habían, por ejemplo, para computadoras. Lo mismo estuvo ocurriendo con el tema de los smartphones durante la pandemia. Rompimos el tema de los smartphones, pero adicional a eso se incorporaron un, o se registró un aumento significativo en el tema de los wearables y en el tema de los smartphones appliance, de las cosas que compramos para la casa que son inteligentes. Eso hizo que se consumieran más chip de lo que quizás la industria tenía o estaba preparada para afrontarlo. Fruto de esto, una de las industrias que quizás más ha sufrido esa situación es la industria automotriz. Hay situaciones grandes donde fabricantes de muy alta categoría están diciendo, hey, nosotros vamos a retrasar la implementación de tal o cual tecnología por lo menos un año y en algunos casos hasta dos años, hasta que el mercado se estabilice. Porque si compramos los chips que hay ahora mismo, nos lo van a vender al precio que ellos les dé la gana y eso va a aumentar el costo del vehículo, va a aumentar el costo de la implementación. Por lo tanto, no nos conviene. Ahora, en términos de smartphone, recordarán que uno de los grandes afectados, quizás más por el baneo que por otra cosa, ha sido Huawei. El segundo lo comunicó esta semana y es Motorola. Motorola está anunciando que sencillamente no va con la versión de Razer para el 2021, sino que esperaría hasta el 2022. Recordarán que lo mismo ocurrió en el caso de Samsung. Samsung dijo que no, este año no tendríamos Galaxy Note y que estaría pasando la Galaxy Note para el 2022, precisamente por una situación con los procesadores que tienen que realmente le está le está costando adaptarse. Hay otros fabricantes que sencillamente están acogiéndose como algo similar y están diciendo que para el próximo 2022. Pero yo creo que es un tema primero como de esperar a ver qué está haciendo la competencia, ver en qué nicho me puedo mezclar. Porque, y eso creo que lo hablábamos con, ay Dios mío, se me va, un ejecutivo de Samsung con quien estuvimos conversando sobre lo rápido y lo veloz que es el tema del desarrollo de smartphones. Es una categoría con una competencia, el nivel de competencia es que tú estás lanzando este producto y ya una semana después ya tú has empezado a desarrollar el que viene para el año, el año próximo. Pero lo mismo está haciendo tu competencia y tu competencia no le va a bajar y ahora tienes más competencia. Bueno, de hecho, hoy hay una noticia de Oppo y, ay, perdón, se me se me se me escapa que se están se están fusionando precisamente para ser más rentable el negocio, para poder tener actualizaciones más rápidas. Le voy a conseguir la nota en un momentito. Sí, pero a mí lo que me asusta de todo esto, Isaac, es que es que puede es que los precios pueden subir de los teléfonos y eso puede ser un revés para para la venta de los teléfonos a nivel anual. Tú sabes que yo creo que Samsung se está adelantando a eso. ¿Cómo? Sí, porque hay unos rumores de que el S22, el único que vendría, el único que vendría con cristal en la parte trasera sería el S22 Ultra. ¿Qué? ¿Teléfonos de plástico los otros? Todos los otros serían de ellos le tienen un nombre policristal. Policarbonato. No, policarbonato se le decía antes. Ahora ellos le tienen un nombre más bonito. Por ejemplo, ¿dónde está? No tengo el... Bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con los chips? Oh, mi niño, que si el chip te cuesta ahora 10 dólares más y tú quitas el cristal que te estaba costando 15, ya está compensando. Claro. Ah, bueno. Ya. ¿Entiendes? Pero déjame decirte algo, ¿eh? A mí me gusta esa estrategia. Más allá de que puede afectar la percepción que tenemos de los productos y de las gamas de productos, yo creo que es una solución interna que Samsung está tratando de buscar para evitar tener que aumentar los precios de sus productos. Y esa es una buena idea por parte de ellos, porque yo creo que ya llegamos al techo, ¿eh? Ema, yo creo que no pasamos del techo, yo creo que ya estamos en la azotea, en Caramá o en la azotea, ya estamos ya. Señores, pero aquí a nosotros no están vendiendo teléfonos de plástico en 900 dólares. Sí, pero tampoco, no te quiero volver loco con eso, porque acuérdate que el plástico tampoco no, es decir, lo que cuesta de un teléfono no es la carcasa. Sí, pero te devolviste, lindo. Me lo estabas dando de cristal, me estás dando plástico y me estás dejando el mismo precio, me lo estás aumentando. Está bien, Rafa, pero que lo que cuesta de un teléfono no es si la carcasa es de cristal, de aluminio, de plástico o de vidrio, lo que cuesta es lo que está adentro del teléfono. Y me dice, ve, dile eso, ve, dile eso a todo el comparón dominicano que se compre un teléfono porque lo ve que mucha gente puede. Pero tranquilo, no te lleve de los comparones. Si tú tienes un chip de 5G, si tú tienes 5 cámaras, si tú tienes Zoom de 100K, de 100X, si tú tienes una serie de cosas que antes no tenía, si le siguen subiendo de precio vamos a llegar a precios de teléfono inteligente de 2 mil dólares. Entonces, ellos tienen que internamente tratar de buscar un equilibrio entre las cosas. Y el hecho de que el teléfono por detrás venga de plástico tampoco no es un pecado. Es decir, de repente yo reconozco que con cristal se ve mejor y la sensación es mejor, pero también se ensucia más y se le pega más los dedos. Pero total, al final terminamos poniéndole un forro a los teléfonos. ¿Y qué? Un forro terminamos poniéndole a los teléfonos. Porque el teléfono tuyo no tiene un forro. Ey, lo bueno. Ey, el teléfono tuyo no tiene un forro. Y espérate, enséñalo otra vez, Rafa. Y el tuyo tiene un forro. ¿Qué importa si eres plástico? Eso es lo que tú querías que yo te dijera. Hay que darte, hay que darte. Yo no hablo por mí. Yo siempre hablo por los consumidores. Sí, pero lo consumidores. Yo no hablo por mí. Óyeme, la frase a mí me tomó Isaac Ramírez. Nosotros no somos parámetros, ninguno de los tres. Nosotros no compramos teléfonos. A mí me tomó 10 años. A mí me costó 10 años asimilar la frase. El consumidor no sabe lo que quiere. Lo que quiere. Eso lo dijo al RIS. Y a mí me costó 15 años asimilar esa frase. Y yo decía, eso es un absurdo, al RIS. Y 15 años después, tengo que darle la razón. Óyeme, déjame decirte una cosa. Esto es policarbonato. Esta es la 52. Dice TCKT que es glástic. Glástic, sí, 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 lo tengo aquí, el nombre. Glástic. Me gusta ese término. Y porque se oye sofisticado. Se oye caro. Se oye que te cuesta lo que es eso. Sí, 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 sí. Ya estoy cambiando el comentario. Sigue Isaac, sigue. Ya me estás convirtiendo. Dos nombres más, dos nombres más, tú entiendes el asunto, ¿verdad? Pero la idea es que para el S22 hay un par de cambios que se van a estar dando, incluyendo el tema de que posiblemente agreguen nueva vez la ranura de expansión para el Ultra. Pero sí, sí está esa parte de que posiblemente los tres variantes que normalmente se lanzan, que es el mini, el normal, el plus, pudiesen venir con polímero. Por ejemplo, este es el A52 y tiene un polímero en la parte trasera. Déjenme decirle que yo me siento más cómodo sabiendo que el teléfono lo puedo dejar caer y no se va a romper, que puedo usarlo sin coger. Yo me siento un chismán tranquilo. Ay, Dios mío. En algunas situaciones. También está el tema de que posiblemente eso ayude a que el precio baje y se meta más en competencia Samsung. Porque, oígame, déjame ver que yo, esta semana se lanzó el, lo estoy buscando aquí, déjenme un segundito. Esta semana se lanzó un teléfono que es el Realme GT. A ese le ponen de nombre el Mata Gama Alta. ¿Cómo? Es así de sencillo que le dicen, el Gama Mata Alta. Mata Gama Alta. ¿Por qué? Porque es un teléfono que viene con un procesador 888, que es un procesador de última generación. Viene con buena capacidad de memoria, buena capacidad de batería. Una pantalla de 120 Hz, o sea, está a la altura de los Gama Alta. Sin embargo, el precio es ridículo en términos de lo que podemos obtener. Como si lo comparamos con otros que están en el mercado que cuestan 3, 4 veces más que eso. Entonces, ese teléfono y esa presión que le está metiendo el mercado chino en sitios, por ejemplo, o en regiones donde era muy fuerte Samsung, de verdad ha hecho que tengan que rebajar y tengan que pensar como una estrategia de cómo hacer más fácil y más asequible el tema de los precios. Quiere Isaac, el público quiere carne, quiere carne. Así que nos vamos a la ñapa. ¿Cómo carne? Nos vamos a la ñapa. Agradecemos a la Asociación Nacional, a Centro Cuesta Nacional y sigan a Isaac, que es la carne ahora en esta ñapa. Bye, bye. ¿Qué es esto, Dios mío?